El verano nos hace más descuidados. Las vacaciones provocan, por ejemplo, que nos relajemos y dejemos de cuidar nuestra alimentación o de hacer ejercicio. Pero los médicos alertan de que, además, se producen rebrotes de enfermedades. Es el caso, por ejemplo, del asma. Como muchas veces en verano remiten los síntomas, los enfermos suelen abandonar la medicación. Influye la humedad en zonas de costa y el aumento del ozono debido al mayor número de horas de sol. Además, los cambios bruscos de temperatura apropiados por las instalaciones de aire acondicionado que afectan a los bronquios inflamados de los asmáticos y las tormentas de verano provocan que el problema sea tal que septiembre es el mes del año con más ataques de asma registrados en España. En el caso de los niños, hay el doble de posibilidades de que sufran estos ataques en septiembre que en agosto. La recomendación es obvia. Los medicamentos para el asma solo funcionan a largo plazo, así que hay que tomarlos siempre, aunque nos sintamos bien. Gracias. Gracias. Gracias.